Bueno chicos y chicas, pues vamos a hablar un poquito de más cosas que se van diciendo de Nintendo NX y en esta ocasión una noticia que la verdad es que, bueno, pues como siempre se apoya en fuentes que, bueno, igual a alguno no se las cree del todo, pero esta vez los datos, bueno, pues son muy interesantes y vuelven a reforzar muchas teorías que hemos barajado una y otra vez. Atentos porque podría ser una de las noticias del día. Nintendo NX sería una portátil con capacidad para conectarse al televisor. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, no? Utilizaría un chipset Nvidia Tegra, según dice, bueno, según se ha comentado en el medio Eurogamer, donde se habrían recibido informaciones fiables de varias fuentes sobre Nintendo NX, próxima consola de Nintendo, que podría ser una máquina portátil con capacidad de conectarse al televisor y que estaría diseñada a nivel interno en base al chipset gráfico de Nvidia, Nvidia Tegra. Una consola portátil con salida para la televisión, esa es la teoría que se baraja, ¿no? En resumen, según Eurogamer, Nintendo NX sería una consola portátil con la capacidad de conectarse a un televisor de alta definición a través de una especie de base o dock. Si bien el diseño, la pantalla o la forma de esta portátil híbrida todavía no habrían salido a la luz, ¿no? Dichas informaciones casan con lo que hemos escuchado en más de una ocasión, ¿no? Como que hablaban de pantalla en los mandos de la consola y de nuevas formas de jugar en base a los conceptos tradicionales de consola de sobremesa y portátil. Además, estos rumores indican que la consola contaría con dos secciones o ranuras para controladores de ambos lados que podrán ser desmontados a placer, ofreciendo así experiencias al gusto del usuario. Es decir, la consola de Nintendo, la Nintendo NX, estará diseñada para albergar dos laterales completamente intercambiables a los lados de la pantalla que podrán ser montados y desmontados en función del juego. El formato para los juegos sería el de cartuchos, algo que ya se había adelantado en el pasado, ¿no? Prescindiendo de unidad de discos. Estos cartuchos estarían siendo fabricados por Macronix en base a una nueva tecnología para sus chips room de 32 nanómetros algo que haría que las tarjetas gozasen de una mayor capacidad de almacenamiento, hasta 32 gigas. Mayor almacenamiento, obviamente, que las actuales tarjetas de 8 gigas de 75 nanómetros utilizadas en la portátil Nintendo 3DS. Y bueno, pues en cuanto al corazón de esta Nintendo NX, estaríamos hablando de que internamente NX apostaría por la eficiencia en lugar de la potencia bruta. Según Digital Foundry, de este modo Nintendo habría encomendado a NVIDIA la fabricación del chipset gráfico NVIDIA Tegra X1, uno de los más utilizados en la industria de los smartphones y tablets y que, entre otras cosas, da potencia a híbridos o máquinas como NVIDIA Shield. El Tegra X1 es un chip lo suficientemente potente como para ofrecer juegos a 1080p, algo que podría evidenciar una resolución de al menos 720p en la posible pantalla integrada de la consola portátil y controlador de la futura Nintendo NX. Eso sí, en términos generales estaríamos hablando de una máquina inferior en procesado a consolas actuales como Xbox One y PlayStation 4, aunque tendría una CPU de 64 bits con la capacidad necesaria para ejecutar vídeos en 4K. Esto iría en consonancia con las declaraciones de Reggie Phil Seimi, que aludía a seguir la misma estrategia con Wii. Nintendo NX será sobre juegos, no Teraflops, según dijo. Debido al cambio de arquitectura tan radical, el abandono del formato óptico, el cambio de sistema de juego, Nintendo no tendría intención de dar soporte a la retrocompatibilidad. Nintendo, que no ha hecho comentarios al respecto, presentará la consola antes de que termine este mismo año. Ya sabéis que Nintendo de repente dice que va a ver Nintendo Direct y nos sorprende, así que habrá que estar pendientes. La consola en teoría se lanzará en marzo y según dichos rumores, se podría presentar en septiembre. En cuanto a los primeros juegos de Nintendo NX, pese a que la consola no ha sido presentada de manera oficial, Nintendo ha confirmado que The Legend of Zelda Breath of the Wild llegará en marzo, coincidiendo con el lanzamiento de la consola. Ya sabéis, así como Ubisoft, que hará lo propio con Just Dance 2017 y Sega con la nueva entrega de Sonic, anunciada hace tan solo unos días, ese Project Sonic 2017. Bueno chicos y chicas, teorías y muchos rumores, muchas cosas que empiezan ya a sonar demasiado, por tanto podrían ser hasta reales. Yo siempre lo he pensado, Nintendo NX siempre me he mantenido en que creo que va a ser una especie de portátil que se conecta al televisor. Y estas teorías pues apuntan a ello, ¿no? En cualquier caso, ya sabéis que cualquier rumor, cualquier historia que se produzca acerca de Nintendo NX, la vais a tener aquí en el canal para que todos juntos la comentemos. Por supuesto, si tenéis nuevas informaciones, las podéis comentar en los comentarios y como siempre serán bienvenidos, chicos y chicas. Recuerda lo importante que es tu like y compartir este vídeo. ¡Hasta la próxima!